Rosa Benito Cuando me entero pienso que no es el momento y se lo hago saber. De él todavía no se ha hablado como para el sentarse y decir no sé qué. Yo le hago a él llegar que, por favor, no se siente. Yo no lo voy a ver porque son las cosas que me hacen sufrir. Creo que Amador Moedano no debería sentarse hoy en el deluxe, ha dicho Rosa Benito. Rosa Benito Desalación Elía es adulto. No sé si tendrá algo que aclarar. Yo lo que temo es que esto no se va a parar nunca. Espérate a otoño. Vamos a esperar. Ha terminado la madre de Rosario Moedano con brillo en los ojos y visiblemente afectada.